East Blue, inicio de la historia de Monkey D. Luffy, donde nos dan a entender que este chaval quiere ser el rey de los piratas, algo que a esas alturas no sonaba tan, tan, tan complicado. Esta saga es un conjunto de arcos previos al tan peligroso mar del Grand Line, donde la tripulación finaliza con 5 nakamas. Primero conocemos a Luffy, el protagonista. Descubrimos en un duelo contra un amago de Big Mom llamado Alvida que tiene los poderes de algo llamado Fruta del Diablo y le permite convertirse en goma. Aquí también conocemos a Kobe, el que acabará siendo un almirante de la marina. Tras derrotar a esta mujer, Kobe y Luffy van a Sheltown a conocer al famoso preso que acabará siendo el segundo nakama, Zoro. Hay un marine malo malísimo, de los más fuertes de la serie, que entre Luffy y Zoro, el espadachín de tres espadas tardan algo así como 5 segundos en derrotar. Dejan a Kobe con los marines para que inicie su sueño y estos dos petardos van a la siguiente isla donde conocerán a la tercera nakama, Nami y al tenebrosísimo pirata Baggy. Luffy y Zoro con ayuda de la ladrona Nami enfrentan y derrotan a los tenebrosos piratas de Baggy que tienen aterrorizada a toda la población. A día de hoy Baggy es un pirata de mucho renombre y respetado por todo el mundo, lo peor es que sí. Salen de esta isla ya los dos nakamas y medio, más adelante veréis por qué. Los tres llegan a una isla llamada Zirup en busca de un barco, donde un capitán muy poderoso llamado Usopp les amenaza con sus 30.000 hombres. Al final esta broma se desinfla y acaba peleando cobardemente junto a Luffy y compañía contra el auténtico antagonista, Kuro, que quiere ganarse unos dólares ganándose la confianza como mayordomo de la rica del pueblo y luego asesinarla. Los cuatro luchadores derrotan a Kuro y su tripulación, salvando así la vida de Haya, esta muyaya rica en todo menos en salud. Y como premio Luffy, Zoro Nami y ahora Usopp, capitán a las sombras, obtienen el precioso Goin Merry. Salen de la isla y en pleno mar llegan a un restaurante donde unos piratas malos, malos, muy malos y hambrientos engañan a los cocineros y tras recuperar energía tratan de hacerse con el restaurante ya que su barco está hecho mierda. Al final estos cuatro chavales junto al cocinero Sanji enfrentan en un duelo a estos piratas y oh, adivinad, ganan. El enemigo Don Krieg acaba hecho mierda, pero más mierda acaba hecho Zoro que siendo un noob de mierda se enfrenta al mejor espadachín del mundo. A todo esto Sanji se une a la tripulación. Después de esto llegamos curiosamente a la isla de Nami y vemos las razones de por qué esa obsesión que tiene esta mujer con el dinero. Un malvado pescado salido del agua le ofreció venderle la isla que invadió con su banco de peces, oferta que finalmente resultó ser mentira. Esto frustró a Nami y enrabietó a Luffy y como era de esperar, pum, pum, pum. Isla salvada y Nami se vuelve oficialmente Nakama. Por último llegan los cinco Nakamas a Lodgetown, la isla del inicio y del fin del antiguo rey de los piratas. En ella conoceremos a Smoker, un capitán fortísimo del cual ningún pirata puede escapar, ninguno menos Luffy, obviamente. Tras Arlong Park, Luffy tenía recompensa y Smoker era consciente de ello con lo que iba tras él, pero quien finalmente le arresta es el malvadísimo Baggy, que no sabemos cómo demonios ha llegado ahí, pero se dispone a ejecutarle. De forma milagrosa, un rayo cae sobre estos y Luffy, intacto, escapa junto a los demás, siendo Smoker frenado por un tal Dragon. ¡Chan chan! Y aquí termina la saga de Liz Blue, abandonando esta isla, mirando ya al Grand Line.